Hola bebé, ya que no te conocí en verdad Y lo que estamos vaciando es que ahora levantame la mano chavo Quiero ver tu mano arriba, venga Dice Demostra que me da en calidad y sigo esta voz Mala, mano arriba Dime si conmigo quiero ser esta vez Que esta no es una locura Y no está bien Dime si conmigo quiero ser esta vez Que esta no es una locura